Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intermención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y el día de hoy me encuentro en la galería número 5 en la exposición titulada El Sendero de Arioto, que se encuentra disponible para su visita aquí en el Centro de Difusión Cultural del IPVA Raúl Gamboa. No se pierdan este programa porque tiene muchos contenidos especiales para todas y todos ustedes. ¡Comenzamos! Y comenzamos esta emisión de intervención trasladándonos a la Casa de las Bóvedas, donde se encuentra disponible la exposición fotográfica titulada Así la sombra bajo los pies de Ramón Portales. Acompáñenme a ver el siguiente video para que conozcan un poco más. El Instituto Potosino de Bellas Artes, en colaboración con la Casa de las Bóvedas, inauguró el pasado jueves 9 de junio en punto de las 21 horas la exposición fotográfica titulada Así la sombra bajo los pies de Ramón Portales. Fotógrafo potosino quien comparte que dentro de sus prácticas fotográficas ha realizado proyectos inherentes al paisaje, la intervención, la documentación, el rastro y la travesía, para lo cual ha hecho distintos recorridos en un territorio que está vinculado a su familia paterna. Ramón Portales ha contado con exposiciones en diferentes estados de la República Mexicana y se ha hecho acreedor de varios premios convocados a nivel nacional. El品 146 de Minas Master, un gran parte más de los que tiene un discurso, el gran parte más ideal del 24 horas la expresión del día, a partir de arriba del 31 horasples de los robberyantes, el libro kickingó el gimnasio amostrato debol礅니다. La cuestión que siempre ha estado haciendo malo en proo de la difusión de la fotografía y más. de este espacio de formación que es Bellas Artes, uno que ha pasado ahí varios cursos, entonces ese es un motivo también de estar muy agradecido y principalmente aquí con cargo con Denny porque así como lo mencioné acá ahorita, ya son muchos años de que nos conocemos y que hemos venido transitando en estos espacios de arte de la cultura. No te pierdas la oportunidad de ver parte de su trabajo en esta exposición que se encuentra vigente en la Casa de las Bóvedas. El Instituto Potosino de Bellas Artes Extramuros te invita. Y ahora vamos a nuestra sección en torno al teatro, donde de la mano de Ileana García descubriremos la película La Quimera de Oro. Vamos a ver el siguiente video. En esta ocasión te recomiendo la película La Quimera de Oro, película de comedia muda estadounidense de 1925, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Sharplin, la cual es considerada como una de sus obras más célebres y él mismo declaró varias veces que era la película por la que más quería ser recordado. En 1942 fue restrenada en versión sonora, con un nuevo acompañamiento musical y narración en off del propio Chaplin. Esta versión tuvo dos candidaturas a los premios Oscar, al Mejor Sonido y a la Mejor Música. La película nos presenta la historia de Charlotte, un vagabundo que viajó a Alaska en busca de fortuna, pero que a su llegada, mientras caminaba por el bosque, fue sorprendido por una tormenta de nieve de la que buscó protegerse en la cabaña más cercana. Al igual que él, Big Jim, un hombre que registraba la zona para encontrar oro, llegó al mismo lugar para refugiarse. El foco de la película cambia por completo de la supervivencia al romance, al aparecer el personaje de Georgia, una bailarina. Georgia le promete a Charlotte acompañarlo en la víspera de Año Nuevo y le hace preparar una cena, mientras la espera Chaplin, realiza una de las escenas más emblemáticas de su carrera al realizar una danza improvisada. No te pierdas en estas fechas la quimera de oro. Y ahora tengo el gusto de presentar al docente Brígido Almendares y su sección La Educación Sentimental. El día de hoy conoceremos y profundizaremos en la canción titulada Tres Agujas. Vamos a ver el video. En su acepción original, la palabra cover poco tenía que ver con el significado que se le otorga ahora. En un primer momento, to cover suponía cubrir, tapar o en el peor de los casos, sepultar un tema musical. No fue eso lo que hizo Luis Alberto Espineta cuando grabó un cover del tema Tres Agujas de Fito Paez. Todo lo contrario, le dio color, lo impregnó de su carácter, le traspasó sus genes. Quizá de todos los covers que grabó Espineta en su carrera, este sea el que más se acerca a eso que alguien llamó alguna vez estado de belleza. Sobre cómo nació la amistad entre Espineta y Paez, el propio fito se encargará de disipar la duda. Bueno, ¿de cómo se conocieron? Que eso no lo sé. Uff, fue Santa Fe y Río Bamba. ¿En la calle? En la calle, sí, sí. ¿Se cruzaron? Yo estaba veniendo por la vereda y entonces yo veo que estaba ahí como a dos, tres metros y él me dice, ¿vos o vos? Y dice, ¿y vos o vos? Buenísimo. Ese fue el encuentro hermoso. Nada, yo lo abrazé así, te quiero Luis. Por azar o por destino, surgía así una de las amistades más emblemáticas del rock en Argentina, relación que los llevaría tiempo después a grabar juntos un disco extraño llamado La La La. Sobre ese material, el propio flaco dirá más tarde, al haber hecho este disco, quedamos unidos para siempre. Pero no fue allí donde Espineta grabaría Tres Agujas, sino en un álbum de homenaje a los 40 años del rock argentino. Sin saberlo, Espineta le dio voz a un tratado breve para una despedida. Pues como esa letra dice, mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te crea, es que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Y continuamos avanzando aquí en Intervención, tu espacio en la cultura. Y ahora vamos a la sección Arte Impreso, presentada por Alaide Peña, donde descubriremos el libro Valerosas. Vamos a ver la siguiente cápsula. Valerosas, mujeres que solo hacen lo que ellas quieren. Es una obra gráfica de dos volúmenes creada por Penélope Bayou. Este proyecto surgió a partir del interés que tenía Bayou de hablar acerca de las biografías de mujeres a las que admiraba, considerando que sus historias eran injustamente desconocidas. Entonces, seleccionó 30 de ellas y comenzó a escribir y dibujar las biografías de estas mujeres extraordinarias que desafiaron los prejuicios de sus contextos históricos y sociales para desarrollar plenamente su talento y potencial. En el volumen 1, podemos conocer las historias de mujeres como Zinga, reina y guerrera africana. De las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, y quienes se rebelaron contra la dictadura de su país. Y de Josephine Baker, actriz, cantante y bailarina afroamericana, que desafió los prejuicios raciales de su época, convirtiéndose en una celebridad internacional. El segundo volumen de esta serie nos presenta otras 15 biografías, con personajes como Sonita Alizadeh, una rapera y activista afgana que lucha contra los matrimonios forzados de niñas en su país. May Jemison, la primera mujer astronauta afroamericana que viajó al espacio. Y también de la activista francesa Therese Clerc, defensora de los derechos de las mujeres. Estas historietas fueron publicadas individualmente en el diario francés Le Monde de manera semanal. Cada historia está dibujada utilizando una paleta distinta de cuatro colores, con los cuales la autora buscó transmitir el ambiente y la época de cada historia. La autora considera que estas biografías pueden dejarnos valiosos aprendizajes acerca de la valentía, la determinación y la fuerza interior que se requieren para vivir una vida plena, así como las luchas que han llevado a cabo las mujeres a lo largo de la historia para lograrlo. Y para todas las niñas y niños que nos sintonizan, llegó el momento de la siguiente cápsula. Gabler Olvera nos invita a sintonizar el video titulado El Conejo. Vamos a verlo. Buen día amigos, mi nombre es Gabriela Olvera, soy encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy leemos un cuento de Rodolfo Fonseca, ilustrado por Maru Jara. En esta historia se nos cuenta que el cónimo quería ser distinto. Vamos a descubrirlo. El Conejo Conejo, no seas tonto, no estés tan triste que no hay por qué. Yo sé en qué piensas, te lo adivino y te lo diré. Quisieras tener las orejas más pequeñas, así y así. La cola un poco más larga, así y así. Los ojos más redondos, así y así. Conejo, no seas tontito, que de conejo te ves mejor. Amigos, esta historia la pueden encontrar en la página actual tripulantes de la lectura del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es gratuito y descargado. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Hasta pronto! Y bueno, amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que el Instituto Potosino de Bellas Artes se encuentra disponible en todas las redes sociales. Pueden buscarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestro canal de Spotify. Además de nuestra página de internet que ustedes ya conocen. www.institutopotosinodebellasartes.com No se despeguen porque en breve regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Intervención, tu espacio en la cultura. Y como parte de las exposiciones que se encuentran vigentes en el IPVA, está disponible la Galería Antonio Rocha Cordero con la colección titulada Gráfica a distancia, procesos menos tóxicos. Los invito a que me acompañen a ver el siguiente video y se animen a visitar esta interesante colección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! La organización norteamericana Advancing Women Artists tiene el compromiso de investigar, documentar, conservar y exhibir los trabajos artísticos de mujeres de la región de la Toscana con la misión de rescatar su legado en la historia del arte. Para ello, identifica obras de arte creadas por mujeres que se encuentran olvidadas en los acervos de museos de Florencia, Italia. Desde su creación, la organización se encargó de más de 70 restauraciones de obras de mujeres que abarcan un periodo que va desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Las investigaciones realizadas por la organización han culminado en catálogos de arte creado por mujeres, los cuales han sentado las bases para más investigaciones que han sido presentadas a manera de libros y documentales. El 30 de junio de 2021, la organización cerró sus puertas, pero ha dejado su legado a través del archivo digital que puede consultarse en su sitio web y que puede ser de utilidad para todos aquellos interesados en investigar, restaurar y exhibir arte creado por mujeres en esta región de Italia y en el mundo. Y antes de concluir esta emisión de intervención, nos trasladamos a la sección Voces del Arte. El día de hoy disfrutaremos de una completa entrevista presentada por el fotoperiodista Pedro Baltierra. Vamos a escucharlo. El trabajo constante de estar buscando a los fotógrafos que van a participar, la selección, la edición de los trabajos. Y bueno, lo más importante es conseguir la publicidad. Un medio como Cuarto Oscuro, como cualquier otro medio en México o en cualquier otra parte, pues necesita de recursos para su hechura. Y a nosotros nos ha costado trabajo. Ya llevamos 29 años prácticamente. Entonces, sí ha sido complicado, pero bueno, finalmente nosotros tenemos un público lector que ha sido fiel, que ha sido muy importante para el sostenimiento de la revista. Vale la pena el sacrificio de hacer la revista, ¿no? Porque pues hemos publicado a fotógrafos, creo que muy importante, que han contribuido en los distintos géneros de la fotografía, han contribuido al crecimiento. La revista Cuarto Oscuro se publicó en junio de 1993 con una foto de José Hernández Cruz como portada. Teníamos 24 páginas, era una revista muy pequeña. En nuestra mejor época hemos tenido pues prácticamente más de 100 páginas. El número 172 que está circulando en este momento y que presentamos aquí en San Luis Potosí, pues es un número dedicado especialmente a Javier Vallejo, un fotógrafo del Sol de México y también a otros fotógrafos del Sol de México, entre los que yo me encuentro. Los fotógrafos empezaron a viajar o viajaban, ¿no? Tenemos varios ejemplos de eso. Javier Vallejo y las fotografías están publicadas precisamente en la revista 172. Estuvo en Vietnam. ¿Y por qué el periódico El Sol de México? Es un periódico que tiene características especiales y particulares. Es allí donde me parece que se gesta una nueva manera o se va gestando una nueva manera de hacer fotografía periodística. El trabajo de Javier Vallejo tiene una enorme importancia, ¿no? Sobre todo en su época y, bueno, los temas se estuvo cubriendo, ¿no? Son fotografías que cuentan la vida social del país, la vida política del país. Él viaja como muchos saben, viaja a Vietnam. Entonces el aporte que hace Javier Vallejo en esa materia, ¿no? Es importante. Y ya está hablando de una fotografía mucho más internacional. Digamos, están sentando las bases para lo que posteriormente ocurre, ¿no? En otros medios, enviar a fotógrafos mexicanos a cubrir la guerra, ¿no? Eso es lo que destaca de manera particular el trabajo fotográfico. Pero Javier Vallejo no se queda solamente en el trabajo fotográfico. Javier Vallejo es también un personaje en la parte técnica, en la parte del color, en la parte ya no alquimista, pero sí en la parte técnica, porque él es el que logra la separación, logra la separación del color para poder publicar en México, y creo que ese es el primer medio en América Latina, una fotografía en color en el periodo. Javier es una persona que tiene contacto con el mundo periodístico y sobre todo con la parte gráfica, con la parte de la impresión, desde muy temprana edad. Entonces Javier Vallejo siempre hay que verle esa otra parte, ¿no? la parte creativa, técnica y la parte también creativa y periodística de su trabajo. Bueno, la misión del objetivo de Cuarto Oscuro es estimular, promover a la fotografía mexicana y a los fotógrafos mexicanos. dar espacio a estas fotos, a estas imágenes, que antes era difícil que se pudieran publicar, que se viera, ¿no? Esa es la misión, ese es el objetivo de Cuarto Oscuro. Sumarnos al esfuerzo que hacen otras instituciones, como el Instituto Potosino de las Bellas Artes, en la enseñanza, en la difusión de la fotografía mexicana. La fotografía periodística es aquella fotografía que antes se publicaba en un periódico impreso, en una revista impresa, o las imágenes en la televisión, y hoy se sigue publicando en los medios impresos, en la televisión, pero ya de una manera muy diferente. Los medios se han transformado en medios electrónicos, ¿no? Han aparecido nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de mostrar los temas periodísticos, y pues sí ha cambiado mucho en ese sentido el publicar fotografías periodísticas, pero esencialmente la fotografía se sigue haciendo igual. La fotografía periodística se sigue haciendo igual. Ahora hay mucho más fotógrafos, aunque no necesariamente fotógrafos profesionales, pero están allí. Cuarto Oscuro está trabajando por mantenerse. La situación que viven los periódicos, los medios en general es difícil, debido a distintos factores, ¿no? La tecnología, la pandemia, las crisis especiales o particulares de México. Dios a nosotros nos espera mantenernos, seguir trabajando, y con la esperanza de mantener siempre a nuestros lectores, como lo hemos tenido durante muchos años. La Fototeca Zacatecas acaba de cumplir ya 16 años. Hace unos días se propuso la creación de la Fototeca en el 2006 y pues ha cumplido con los objetivos que nos planteamos al principio. No solamente guardar fotografías, no solamente rescatar imágenes, archivos importantes de la región, sino también enseñar fotografía y mostrar fotografía. Tenemos alrededor de 14, 15 colecciones de fotografías locales, de colecciones que nos han regalado o que nos han donado. Un archivo que va del 1942 a 1982, un archivo de 100 mil fotos. Intentamos mejorar, intentamos que se sigan dando talleres, que se siga manteniendo la investigación, en fin. Y ahí está la Fototeca, sobreviviendo a los tiempos de crisis. Y bueno, amigos, amigas, de esta manera concluimos esta emisión de Intervención, tu espacio en la cultura. Les recuerdo que este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y nuevamente les agradezco que nos hayan acompañado y les recuerdo que visiten nuestras redes sociales para que conozcan el plan académico de verano que está próximo a comenzar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.